El matemático peruano Harald Helghoff es nuestro innovador de hoy. Él demostró un problema matemático y resuelto durante 271 años. Vamos a ver de qué trata en el siguiente reporte. La conjetura débil de Golbach. Así se llama desde que en el siglo XVIII el matemático Golbach pensaba que todo número impar podría ser escrito como la suma de tres números primos. Y aunque estaba seguro de su hipótesis, recién 271 años después, Harald Helghoff logró demostrarlo. Las pruebas, incluida la mía, no solamente muestran que existen P1, P2, P3, sino que muestran cuántas formas hay de expresar esa n como la suma de tres primos, aproximadamente. El número de maneras de expresar n como la suma de tres primos siempre va a ser algo de este tipo, en términos muy generales. El profesor Helghoff cuenta que los enunciados muy difíciles de probar son en realidad los más simples. Es que todo número n impar a partir de 7 puede ser expresado como la suma de tres primos. Entonces, n es igual a P1 más P2 más P3. Eso es todo. 7 es 2 más 2 más 3. 9 es 3 más 3 más 3. 11 es 3 más 3 más 5. De padres matemáticos, Harald Helghoff salió becado al extranjero a los 15 años para especializarse en el don que vieron en él. Aunque prefiere que no le llamen genio, sino un investigador que trabaja duro. Y sobre la forma de enseñanza en los colegios, tiene algunos reparos. Depende del alumno. Algunos tienen dificultades con las bases de la matemática y otros creo que simplemente se aburren o no le encuentran el interés, porque las matemáticas que se les enseñan son monótonas o no son lo suficientemente avanzadas para ellos. Muchos alumnos son expuestos solo a las operaciones básicas y nunca son expuestos a conceptos que sí podrían captar, el concepto de prueba, de axioma, de rigor. O también la resolución de problemas, que es lo más importante dentro de la matemática. El científico matemático peruano recibió varios homenajes en su país de origen, entre ellos el del Ministerio de Educación. Ahora regresará a Francia, pero promete para el 2014 organizar un gran evento matemático en el Cusco que reúna a los mejores científicos de la región. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Verónica Insausti, Telesur, Perú.